En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com Nuestro invitado en el programa de hoy es Román Rodríguez, consellero de Cultura y Turismo de la Asunta de Galicia. Señor consellero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Querido Mundo. Muchas gracias. Usted nació en Corazón de Galicia, en el Valle de Edesa. ¿Cómo recuerda esta comarca de niño? Y como especialista en desarrollo local, ¿cómo analiza las importantes transformaciones que ha sufrido en las últimas décadas? Bueno, mi comarca, la comarca de Edesa, es el corazón de Galicia. Es la capital de la Galicia, de la Galicia rudal. Está en una zona de transición entre la Galicia más urbana, más litoral y el interior más rudal y menos dinámico de Galicia. Y en cierta medida es un espejo, un reflejo de la transformación que ha tenido en las últimas décadas Galicia. Galicia pasamos de ser una sociedad muy rudalizada, con una economía muy autálquica, muy cerrada sobre nosotros mismos, a ser un territorio, una sociedad abierta al mundo y una sociedad conectada con el mundo. Y en el mundo rural también. En el mundo rural pasamos de un modelo de pobramiento, un modelo de actividad económica centrado en la pequeña ganadería, de autoconsumo, muy diversificada, a un modelo conectado plenamente con los circuitos comerciales, donde el agricultor o el ganadero es una pieza más de un engranaje económico, si se quiere, multinacional, y que eso supuso unas grandes transformaciones. Más renta per cápita, mayor capacidad económica, mayor nivel de accesos, más servicios públicos, en definitiva una mejora tremenda. Falta muchas cosas por hacer y algunas cosas seguramente no se hicieron como se deberían haber hecho en las últimas décadas, pero Galicia en su conjunto es un ejemplo de transformación y la comarca del Deza, dentro del corazón de Galicia, sin duda es uno de los territorios que más y mejor ha evolucionado y hoy cuenta con servicios públicos homologables prácticamente a cualquier ciudad, con una red de comunicaciones que nos conecta con cualquier ciudad de Galicia y por extensión del resto de España muy rápidamente, contamos con infraestructuras modernas, contamos con servicios modernos, con una economía agraria especializada en la producción, por una parte de vacuno de leche, pero también de porcino, y con una pequeña y mediana empresa que, con dificultades tras el momento de crisis, es una industria, una pequeña y mediana empresa pues adaptada a la modernidad, adaptada a la innovación y algunas de ellas con presencia internacional, vinculadas pues al mundo de la confección y a otros sectores que nos posicionan a una escala absolutamente internacional. Solo hay un problema, si me permite, que es la despoblación, que es un problema no tan fuerte como otras comarcas rurales, pero que sí también en la nuestra entendemos que es quizás el principal reto que tenemos en nuestra comarca, en todo caso es un paisaje fantástico, maravilloso, una gastronomía de primera y un lugar donde invito a todas las personas a que nos visiten. Finalizados sus estudios de geografía y historia en la Universidad de Santiago, con premio extraordinario, ejercido la enseñanza primero en la Universidad de León y más tarde en la OSC. ¿Qué puede contarnos de esta etapa docente, además de mi fructífera en publicaciones? Bueno, afortunadamente cuando me preguntaban si iba al trabajo, yo decía no, voy a la facultad. Para mí no era un trabajo, ni lo es tampoco de la vida política un trabajo. Es algo que me gustaba, que disfrutaba, igual que disfruto ahora en la vida política en el sentido de que haces cosas en contacto con los demás. Te obliga a estar en contacto con las personas. Un profesor tiene que tener una vocación didáctica, una vocación de primero aprender él para posteriormente poder enseñar. Y creo que la política tiene algo de parecido, en el sentido que también tú tienes que saber previamente, antes de exponer a tus vecinos, a tus ciudadanos, las cuestiones que, según tu línea de pensamiento y tu línea de acción política, entiendes que son positivas para ellos. Con lo cual, un profesor transmite conocimiento o cómo entender una cuestión determinada, una materia determinada. Y un político también tiene que intentar comunicar a la sociedad lo que entiende que debe ser la evolución, la dinámica de un sector económico, un sector productivo o de una realidad de acción política. Con lo cual, yo creo que hay muchos vasos comunicantes, la comunicación, el contacto con la población, el estudiar, aprender el primer uno para después comunicar. Y creo que son dos actividades muy complementarias donde, como decía al principio, afortunadamente, yo no entiendo que vaya a trabajar, sino que voy a hacer algo que me gusta, que me identifico plenamente con esta acción, con estas acciones y que creo que es un trabajo muy satisfactorio. Bueno, en 1999 es elegido concejal en el Ayuntamiento de la LIM. ¿Qué le llevó al mundo de la política? ¿Qué me llevó al mundo de la política? Es una pregunta que es difícil de responder, porque uno a veces no se da cuenta cómo se va abriendo o se va iniciando en un camino hasta que estás dentro de él. Y creo que en la política hay que tener una cualidad que es la que yo creo que los políticos, la inmensa mayoría de los políticos la tenemos, con independencia de que seamos de un partido, de otro, de una formación política o de otra. Y es la intención, la vocación de hacer que lo que te rodea sea un poco mejor. Y creo que eso, al final, es lo que te va llevando. Yo, ya desde pequeño, me gustaba organizar en el Instituto los campeonatos de futbito, de fútbol sana. Entonces, es la búsqueda de hacer una serie de cosas, por decirlo de un modo muy simplificado, que implican a más gente, a más personas, intentar hacerlas entre comillas y sin comillas por el interés común. Y yo creo que eso es lo que te va metiendo, sin darte cuenta, en la vida política. Yo, en mi vida, cuando era más joven, pensé que me iba a dedicar a nivel profesional, ni como me estoy dedicando a lo mismo en la política, ni mucho menos. Simplemente, me gustaba hacer cosas, me gustaba compartir cosas, y me gustaba, en definitiva, intentar que lo que hacemos como sociedad, pues sea un poquito mejor. Yo creo que eso, al final, te va llevando, no de un modo predeterminado y no de un modo planificado, te va llevando por un camino que, si afortunadamente te gusta y estás satisfecho con lo que haces, y ves que lo que haces es útil a la sociedad, es bueno para la sociedad, para tu entorno, pues yo creo que te vas metiendo poco a poco hasta que estás plenamente introducido en una actividad tremendamente nobre, tremendamente nobre, como es la política. En el 2009, se ha diputado del Parlamento de Galicia, y más tarde, consellero de Cultura, Educación y Organización Universitaria, y en la actualidad es de Cultura y Turismo. Uno de los proyectos más ambiciosos de su consellería es obtener la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO del Paisaje Cultural de la Ribera Sacra. ¿En qué fase de tramitación se encuentra este proceso? Bueno, pues la Ribera Sacra, que es, para quien la conoce, una auténtica maravilla por muchísimos factores, paisaje, digamos, todo lo que tiene que ver con el patrimonio construido, con el paisaje monumental, pues es un trabajo que llevamos con una gran satisfacción, en el sentido de que después de un periodo largo de tiempo y de interactuar mucho con la sociedad civil, con la gente del territorio, también con un profundo trabajo y reflexión técnica, fuimos capaces, en cierta medida, de situarlo donde está en este momento, que es que España, el Reino de España, va a presentar en el año 21 a la Ribera Sacra como la candidatura de España a Patrimonio de la Humanidad en ese año. Está en el sitio donde tiene que estar y ahora esperemos y aguardemos que el año 21, además del sacoveo 21, nos dé una gran satisfacción a los gallegos y es que la Ribera Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Sería un revulsivo social, cultural, de orgullo, pero también económico y profesional, fundamental para un territorio del interior de Galicia, fantástico, pero que tiene debilidades, debilidades demográficas y debilidades productivas. Y sin duda, esta declaración, el hecho de que formemos o pasemos a formar parte por el de un club tan exclusivo y tan exigente como es el de Sitio, Lugades, Patrimonio de la Humanidad, sin duda será un revulsivo fundamental para este territorio. Y si esto le sumamos, que en el año 20 el AVE llegue a Orense, es decir, a 20 minutos, según las previsiones, es lo que esperamos y aguardamos. Ojalá no. Creo que este espacio, este territorio, tiene unas expectativas espectaculares para ser uno de los lugares más visitados de Galicia y de Europa, sin ningún tipo de duda. Es una maravilla, desde luego. Este año se celebra la 49 edición del Festival Intercéltico de Lorien, que está dedicada a Galicia. ¿Cómo se concretará la participación de nuestra comunidad en este evento? Bueno, pues en primer lugar es un enorme orgullo que Galicia sea el territorio invitado en un festival situado en la Bretaña francesa, por donde pasan aproximadamente un millón de personas. Sí, sí, sí. Ahí vamos a hacer un desembarco muy potente a nivel cultural, a nivel turístico, a nivel integral de toda Galicia. Tenemos actuaciones musicales, la propia inauguración es una actuación musical de Galicia, actuaciones musicales, tendremos una presencia muy potente a nivel de gastronomía, tendremos también una difusión importante del sacoveo, del año santo, como una pieza fundamental, y también vamos a tener la suerte de dejar un mojón situado en este espacio, que señala el camino cara a Compostela. Es un reto que afortunadamente está muy bien encauzado, y donde la cultura gallega va a estar tremendamente representada con grupos, con alupaciones de música y otras artes, y la presencia gallega yo creo que va a ser tremendamente satisfactoria y que vamos a dejar el pabellón muy alto. Bueno, se aproxima un periodo excepcional en el que va a confluir tres años santos, el 2021, el 2027 y el 2032. Sin duda, una oportunidad única para Galicia, que llevó al presidente Feijó a hablar de un sacoveo de 5.000 días. ¿Qué puede comentarnos sobre el plan estratégico del asunto para esa etapa tan prometedora? Bueno, creo que el presidente Feijó centra perfectamente el debate y centra perfectamente lo que supone que Galicia tengamos una sucesión en un plazo de seis, cinco o seis años, de un evento único, singular, de un carácter absolutamente internacional, que bebe de una tradición cultural y de un entorno cultural y religioso de primerísimo nivel y que nos posibilita, y para Galicia es una oportunidad y un reto sin ningún tipo de dudas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos plantear cuando hablamos de un sacoveo de 5.000 días o cuando hace muy poco planteamos y presentamos el plan estratégico del sacoveo? Básicamente, darnos dos respuestas. La primera, ¿qué debemos hacer hoy en relación a los anteriores? ¿En qué hemos cambiado? ¿En qué ha cambiado la sociedad? ¿En qué han cambiado las demandas de la población? ¿Qué es lo que podemos aportar diferente a los años anteriores? Y por otra parte, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer participativo. Es decir, que vaya de abajo arriba, que participamos todos. Y que, en cierta medida, el sacoveo sea un motivo de orgullo para todos aquellos que puedan o que quieran involucrarse y participar en una celebración vinculada al Año Santo única. Lo queremos hacer también descentralizado, que llegue a toda Galicia. Es cierto que Compostela es el punto, el destino final. Que los caminos pasan, las rutas pasan en torno a 120 municipios. Pero es algo que tenemos que descentralizar, partiendo de la base, que Santiago es el centro, pero tenemos que, sus efectos, llegar a todas las partes. Las siete ciudades, son siete ciudades por donde pasan siete caminos diferentes. Y, por supuesto, que sea sustentable. Es decir, que no sea flor de un día. Que lo que planteemos, en el año 21, pueda mantenerse hasta el 27 vivo y sucesivo. Para que haya una acción cultural, social, económica, que se mantenga, digamos, sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer frente a lo que decíamos, que aportamos de nuevo respecto a los años anteriores. Y eso es lo que va a posibilitar que haya una continuidad y una incidencia, tanto económica como social, fundamental. Cuantificamos que el SACOBEO en el 21 puede suponer un incremento del PIB en torno a un 0,9. Aproximadamente de PIB. Y queremos que no sea flor de un día. Y que no sea la sucesión de sucesivos actos culturales sin conexión. Sino que haya una línea común que posibilite llegar en perfecto estado a los años siguientes. Y yo creo que en eso estamos. El presidente Feijóo trasladó perfectamente y sintetizó perfectamente el mensaje de que sea participativo, sustentable y que sea a la vez descentralizado para que llegue a todo Galicia y que sea un elemento cultural primordial, también un elemento religioso y espiritual primordial, pero también un elemento económico, de promoción económica y de proyección económica de Galicia importantísimo. Bueno, dentro de estos objetivos de que sea un proyecto participativo, descentralizado y sostenible se encuentra Oteu SACOBEO, ¿no? Efectivamente. Oteu SACOBEO es un ejemplo de lo que hablamos. Un proceso participativo donde en vez de que la administración planifique y programe, sea la sociedad civil la que diga, queremos hacer esto, pues lo hacemos. Y queremos hacerlo de esta moda, de esta forma, lo hacemos. Y para que sea sustentable no es al 100% los proyectos, sino que cada promotor tiene que asumir un porcentaje, un porcentaje de estos proyectos. Fue un éxito. Partíamos de en torno a 650 propuestas. Se aprobaron 350 y partíamos de un presupuesto inicial de 2 millones y más que lo duplicamos, digamos a 4,7 de financiación pública. Que si sumamos la financiación privada, estamos en 9 millones. Es decir, que ha reflejado lo que decíamos. Participación, descentralización, porque no solo se da en los municipios del Camino, sino en toda Galicia, y sustentable, pensando en que haya una cofinanciación y una coorganización de los promotores y pueda mantenerse en el tiempo. Además se da ámbitos distintos, en el artístico, en el deportivo, en el astronómico, en el social, etc. Este es el segundo año en que la Asunta apuesta por la marca FES Galicia. 12 festivales de verano que este año se vinculan a la Secretaría de 2021. Bajo el lema Festivais que van Camino. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto transversal en el que se implican varios departamentos autonómicos? Bueno, la Asunta, o la Asunta, perdón, Galicia, tiene una red de festivales, creo que muy notable, porque tienen varias cualidades. Primero, están muy descentralizados en el territorio. Serán en villas pequeñas, pensemos en Viveiro, o pensemos en Alleradosa, o en Caldas de Reis, con estilos de música diferentes. Y tienen una gran penetración entre dos jóvenes, y no tan jóvenes, también hay que decirlo. Pero esa red de festivales nos parece que es una estrategia o es una excusa perfecta para poder trasladar al público que acude a esos festivales, muchos de ellos, no solo gallegos, sino de toda España, incluso a nivel mundial, pues una serie de valores y una serie de aspectos que nos parecen muy importantes. El cuidado medioambiental, el respeto medioambiental, la igualdad de género, las oportunidades a los jóvenes, o también la promoción de la dengo gallega. Y diferentes consellerías nos conjugamos para desarrollar un producto que nos posibilite, en este caso, a FESGARICIA, estar en los festivales, compartir con los jóvenes, y no tan jóvenes, porque yo también acudo, pues estos valores que entendemos son básicos para una sociedad sana y que, por cierto, tienen muy buena acogida entre el público de los festivales. Se decía antes que son un elemento tractor también a nivel económico en las pequeñas localidades, en las pequeñas ciudades donde se localizan. Hemos hecho también, al amparo de FESGARICIA, estudios económicos, de impacto económico, de retorno económico de los festivales, y con un criterio técnico, con solvencia técnica, a través de una universidad, para que no improvisemos respecto a los datos. Y nos dan, en algún caso, retornos que multiplican por mucho la inversión, en este caso, la inversión pública, y que son un revulsivo económico para sus localidades. Y eso tiene un valor muy importante, porque, por una parte, hay ocio, que es necesario, hay diversión, que es necesario, pero, por otra parte, tenemos el fortalecimiento de una industria cultural que genera empleo de modo directo, y, por otro, tenemos toda la incidencia que genera en su entorno, que, en muchos casos, nos aporta datos tremendamente importantísimos para los municipios y para las comarcas donde se celebra. El próximo otoño se inaugurará la primera gran exposición de Sacobeo 2021, Galicia, un relato en el mundo. ¿Qué puede adelantarnos de ella? Bueno, vamos a hacer una tríada de exposiciones, 19, 20 y 21, en la cual queremos poner el foco en aspectos básicos para Galicia, pero que también pueden ser atractivos para los visitantes del exterior. Por una parte, la primera, y permíteme que hable solo de esa, Galicia, un relato en el mundo, lo que queremos presentar es el papel que, a lo largo de los años, Galicia ha desempeñado en el mundo. Hay un relato, un mito, si se quiere, de que Galicia es un territorio periférico, alejado de toda modernidad, un territorio atrasado, etc. Y esta exposición, precisamente, cambia ese paradigma y nos presenta una Galicia que, a lo largo del tiempo, ha estado presente en las grandes tendencias mundiales, incluso de migración. La hemos compartido con los países nórdicos, con Irlanda, con Alemania. Es decir, Galicia siempre ha estado presente en los grandes movimientos a escala mundial. Y lo que queremos es presentar cómo, a través de diferentes documentos, de diferentes personajes, podemos estar orgullosos de nuestro protagonismo a nivel mundial. Con altos y bajos, obviamente, con momentos de mayor grodia y con momentos menos grodiosos. Pero creo que, en ese sentido, tenemos que estar tremendamente orgullosos de lo que fuimos, del papel que, en cierta medida, hemos tenido a lo largo de la historia y de los tiempos en el mundo. Y, por supuesto, eso es lo más importante para estar en el presente orgullosos de ser gallegos. Y creo que esta exposición va a fomentar que estemos más orgullosos de nosotros mismos y desterremos esos paradigmas de que hay un determinismo que nos condiciona para estar periféricos o para ser una región atrasada, una comunidad autónoma atrasada. En ningún caso. Creo que tenemos unos valores, una potencia, que si la encauzamos bien, con dificultades y con problemas y con zonas de sombra, pero que si la encauzamos bien, tenemos un gran futuro como país. Sin duda. Bueno, ¿cuál es su ciudad favorita? Depende de la escala. Yo, que soy geógrafo, dependería si me preguntaras de Galicia, de España, de Europa o del mundo. Si me preguntas por el mundo, una ciudad a la que siempre me gusta ir y en la que estoy encantado y en la que cada vez se ven cosas nuevas y que a todos los gallegos nos gusta, es Buenos Aires. Buenos Aires es como nuestra capital, una de nuestras capitales espirituales, por supuesto culturales, pero espirituales. Buenos Aires es una ciudad fantástica donde los gallegos, los españoles, nos sentimos muy cómodos. La tenemos como nuestra, con barrios fantásticos. Yo pienso, por ejemplo, en El Retiro, que es un barrio muy acogedor, o en otros de lo que ellos llaman el microcentro del Gran Buenos Aires, que es enorme, pero también donde los gallegos tenemos nuestras casas. Yo, que soy de la DIN, tenemos la casa de la DIN, donde es como estar en tu pueblo, pero tenemos también a escala de Galicia, el centro de Galicia, el centro gallego. Es decir, es una parte de nosotros y creo que ese mito de la quinta provincia es clarísimo. Se cumple, ¿no? En una ciudad tan hermosa, tan monumental, tan caótica, por otra parte, como el Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es su idea de la felicidad? La idea de la felicidad. Bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que la felicidad, básicamente, es sentirse bien con uno mismo y que las personas que te rodean, sobre todo tu familia, tu familia y tus amigos, se sientan bien y que no generes perjuicios, ni problemas, ni disgustos a tu familia, primero, y a tus amigos. Por supuesto, en un trabajo como el mío, que tiene una traslación pública muy importante, también que no se generen problemas que te puedan afectar a tu vida personal o a tu vida familiar. Pero creo que la felicidad, por lo menos en mi caso, se consigue con muy poco. Con tu familia, con tus amigos, sintiéndote a gusto y ser capaz de aprovechar por lo que la vida te da. Siempre se dice que la vida te da y te quita cosas. Yo siempre digo que la vida da cosas. Algunas las pierde uno. Pero lo importante es que estemos satisfechos y contentos con lo que hacemos, que tengamos la conciencia tranquila y que estemos, sobre todo, en buena sintonía con las personas que realmente más importancia tienen para uno, que son tú, en mi caso, por supuesto, la familia, mi mujer, mis hijos, mi madre, etc. Y, por supuesto, los amigos, que al final es tu segunda familia. Y yo creo que eso, de modo muy resumido, podría decirse lo que es la felicidad. Bueno, consellero, muchísimas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted. Claro, pues muchas gracias y a vuestra disposición. Hola, señores y señores. En el programa de hoy visitamos la ciudad de Buenos Aires y, en concreto, su barrio Retiro. El barrio Retiro está situado en el área setentrional de la ciudad y delimitado en su margen noreste por la zona portuaria y el río de la Plata, al sur por el barrio de San Nicolás, al oeste por la Recoleta y al sureste por Puerto Madero. Este barrio surgió después de la epidemia de febrera amarilla de 1871 que impulsó a las familias más acomodadas a abandonar sus casas en el centro para instalarse en sus quintas situadas al norte de la ciudad, construyendo en ellas lujosas mansiones. De ahí que la población de Retiro esté formada fundamentalmente por la clase alta y la aristocracia porteña. No obstante, dentro de los límites del barrio y cerca de los terrenos ferroviarios y portuarios, se extiende la Vía 31, uno de los mayores asentamientos precarios de la ciudad. En el pleno comprendido entre el final del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, este barrio fue la puerta de entrada de la ciudad de millones de inmigrantes que llegaban a Argentina procedentes fundamentalmente de Europa, los cuales se han recibido y se alojados en un centro conocido como el Hotel de los Inmigrantes, un edificio, posar, de 1906, construido en un hormigón a orillas del río de la Plata, que se integraba en un conjunto formado por varios pabellones destinados al desembarco, asistencia sanitaria, alojamiento y traslado de los inmigrantes. Este complejo tenía por objeto no sólo recibir y alojar a los inmigrantes, que eran tratados como huéspedes, sino también formarlos en los distintos oficios con el fin de facilitar su acceso al mundo laboral. El Hotel de los Inmigrantes dejó de funcionar en el año 1953 y en 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En la actualidad acoge el Museo de las Inmigraciones. El barrio de Retiro se caracteriza por ser un importante nudo de comunicaciones, ya que en el convergen estaciones de tren y de líneas de autobuses de larga duración. También se encuentra en Retiro el puerto nuevo de la ciudad de Buenos Aires, que comenzó su construcción en 1911, siendo, en el momento de su inauguración, 1928, el puerto más grande de Latinoamérica y del hemisferio sur. El puerto está formado por seis dársenas, cinco de ultramar y una de cabotaje, todas ellas protegidas con dos escolleras. En Retiro se encuentra la zona verde más bonita de la ciudad, la plaza de la General San Martín, situada sobre los terrenos de una antigua plaza de toros. Inaugurada en 1862 fue remodelada, diez años más tarde, por el paisajista francés Eugène Courtois, quien le dio su aspecto actual. A principios del siglo XX se construyeron en los alrededores de la plaza fastidiosas mansiones, como el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, el Palacio Paz, que con sus 140 habitaciones fue en su día la residencia más grande de la ciudad. Este nuevo palacio de 12.000 metros cuadrados alberga actualmente el círculo mercantil. Otro edificio destacado en la zona es el Plaza Hotel, considerado en el momento de su apertura, en 1909, el primer hotel de lujo de Sudamérica, ya que ofrecía comodidades inusuales para la época. En su sí diplomática se han alojado jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo. Pero, sin duda, la cuestión más representativa de la plaza de San Martín es el edificio Cabaná. De estilo Art Deco, con 120 metros de altura y 31 plantas, fue en 1936, año de su inauguración, el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica. De volumetría escalonada, su forma simula la proa de un barco orientado hacia el río de la Plata. En 1999, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de Arquitectura de la Modernidad. Al este de la plaza de San Martín, cruzando la avenida de Libertador, y en los terrenos que originalmente ocupaba la empresa que abastecía el gas de la ciudad, se encuentra la plaza Britania, en la que se ubica la Torre de los Ingleses. Un monumento regalado de los residentes británicos a la ciudad de Buenos Aires para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. El monumento, de estilo paladiano, tiene una altura de 60 metros y está coronado por una cúpula de forma octogonal, rematada por una veleta que representa una fragata de tres mástiles. Desde el interior, situado en la silla planta, hay un mirador porque se disfrutan las magníficas vistas de la ciudad. Hay que precisar que desde la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, tanto en la plaza Britania como en la Torre de los Ingleses modificaron su nombre. La plaza se llama actualmente Plaza de la Fuerza Área Argentina y el monumento Torre Monumental. En este barrio vivió Jorge Luis Borges, en la calle Maipú, en el número 900, en las proximidades de la Plaza San Martín, frecuentando en la galería extra de la librería de la ciudad, su segunda casa, donde se encontraba con su buen amigo Bío y Casares y donde se reconcilió con Ernesto Sabato, antes de partir finalmente para Ginebra. Borges nos dejó descrita su relación con la capital bonaerense en un poema El Arrabal. Dice, esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.